Y hablando en el tema de migración, probablemente las cifras no son alentadoras ni el panorama por completo. Bueno, este año migración espera que la cifra de deportados aumente. Las autoridades detallaron que esta cifra comparada a la que se registró en el 2015 será mayor. Esto relevante a los niños repatriados. El deseo no egoísta de superación y mejora de calidad de vida de sus familias ha motivado la migración de miles de guatemaltecos hacia Estados Unidos en búsqueda del llamado sueño americano. A miles, este año les llegó a su fin, pues las tendencias de deportaciones parecieran marcar otra cifra récord. En el año 2015 cerramos con 149 menores deportados. Y si se dan cuenta, a la fecha ya llevamos 175. Entonces ese es un indicador muy importante que sí vamos a tener un alza. Ahora bien, en cuanto a totales globales, en lo que va del año va un total de 26,346. Incluyen mayores y menores. Y el 2015 lo cerramos con 31,443.